Sagitario, el Arcángel Uriel te viene a decir la estabilidad, la confianza, los efectos positivos, la prosperidad, la abundancia y los bienes materiales ya no van a ser un problema para Sagitario. Hace poco te dije, Sagitario, que tenías el poder de la palabra y que podías expandir todo lo que tú quisieras. Cuando sale el Arcángel Uriel, en este caso para Sagitario, te dice, expande la prosperidad desde el verbo. Todo lo que quieras decretar para que esto se dé, bienvenido sea. Es necesario que si eres del signo de Sagitario, no estés quejándote tanto que si no tengo dinero que si no sé qué. Gracias Arcángel Uriel por todo lo que se está manifestando en este momento de mi vida a nivel de prosperidad. Mantente estable, mantente concreto, mantente sólido en lo que quieres, porque verás, Sagitario, que tarde o temprano el cielo te lo da. Lo que hay es que creerlo, manifestarlo y agradecerlo de antemano. Por otro lado, dice, tienes la fuerza para recibir alguna noticia que para ti no va a ser positiva. Y es que ya te están advirtiendo, hay algo negativo por allí, hay algo que no es muy bonito, no caigas en ese hueco, Sagitario, para que puedas comenzar, para que puedas reconectarte y reestructurarte a través de la mano del Arcángel Uriel. ¿Cuál es el consejo, Sorayma? No te enganches en lo negativo, ve lo positivo. Y el Arcángel Uriel está diciendo, la palabra tiene poder, así que cuida tus pensamientos. Y la velita, en este caso, yo pondría una velita rosada. Una velita rosada, el Arcángel Uriel, y para sanar también los miedos, para sacar un poquito las frustraciones y que lo que vayan a pedir en positivo se logre materializar. Esto es para nuestros amigos de Sagitario. Y que visualicen, que visualicen lo que quieren. Si ustedes comienzan a visualizar, indistintamente del signo que sea, ya cada una de las cosas que ustedes van programando en la mente se vuelve también realidad, porque la energía va a trabajar mucho más fácil. Lo atrae, lo atrae y bueno. Y ese es un consejo para todos los signos. Ejercicio diario, un minutito nada más, haciendo visualización es excelente.